Mira como se me pone la piel, cuando te recuerdo, por la garganta me sube Un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa, de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos, y cuchillos en los dedos, y en las cien una corona Hecha de alfileres negros, mira como se me pone la piel Cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa, hay un muro de silencios, de ortigas y de chumberas De cal, de arena, de viento, de madres, selvas oscuras, y de vidrios en acecho Un muro para que nunca, lo pueda saltar el pueblo, que está rondando la llave Que guarda nuestro secreto, y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo Y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo, solo con tu pensamiento Por acariciar solas, la tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo, cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca, mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales, y la repito en silencio Para que ni el campo sepa, lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva, vida no, no vuelvas a ser Te vi beser a mi niño, no a mi niño el más pequeño Y como lo besarías, ay virgen de los remedios Que fue la primera vez, que a mi me diste un beso Llegué corriendo a mi casa, ansia mi niño del suelo Y sin que nadie me viera, como un ladrón enlace Yo en su cara de amapola, mordió mi boca tu beso Ay que alegría y que pena, quererte como te quiero Mira pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre envío, lo pisoteen por el suelo Aunque la tierra se abra y aún, cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestras banderas, y ahora los cuatro vientos Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero El colorario perfecto Gracias queridos clubes Para este momento, señoras, señores que hemos vivido En la apertura de esta segunda gran noche de final De la edición número 47 del certamen más importante que tiene el país El aplauso bien renovado, bien en alto